Dios les bendiga hermanitos y amigos que nos siguen. Como ustedes saben, estamos viviendo una terrible, terrible pandemia por el coronavirus. Y todos, todos tenemos que apercibirnos. Está muriendo muchísima gente, y no solamente gente que sea atea o que tenga religiones idolátricas que no conozcan a Jesús. También está muriendo muchos cristianos. No debemos de extrañarnos, hermanitos. Debemos de entender que todo cristiano también un día tiene que morir por alguna causa. Sin embargo, si un cristiano que ande bien en estos caminos de Dios se enferma de coronavirus y muere, solamente significaría que ese era el día en que Dios ya lo quería tener allá en su reino. Y si sanara, solo significaría que ese cristiano que estaba bien con Dios, recibió una prueba, que salió triunfante además. Pero hay otros dos tipos de personas que sí están en grave peligro. Los primeros son los cristianos que andan mal con Dios. Cristianos que están en tibieza o que no trabajan para Cristo. También los que están en práctica de algún pecado, que tienen rencores, mentiras, etc. No están bien con Dios y están en condenación si es que mueren. Y los segundos son gente que no es cristiana, sino que es inconversa, pero a la cual ya le hemos predicado el Evangelio de Jesús. Quizás alguna vez han asistido a las iglesias con nosotros durante cierto tiempo. Ya han oído la palabra, pero no se han querido entregar a Jesús. Familiares nuestros, padres, hijos, esposos, hermanos. Y muchas veces hemos oído de boca de ellos que dicen con cierta desfachatez, sí, pero yo todavía no me voy a arrepentir, no es mi tiempo. Dicen que porque están muy jóvenes o alguna otra excusa. Y hemos oído que nos dicen, cuando yo vea que ya viene el peligro, cuando ya me vaya yo a morir o esté muy grave, entonces yo me arrepiento. Si tú eres alguno de estos dos últimos tipos de personas, lo que verás aquí quizás te va a impactar un poco, te va a redarguir. Te invito a que me acompañes. Soy el Pastor Martín Bonilla. Esto es La Biblia Dice Así. Entonces, si tú eres alguno de estos dos últimos tipos de personas, déjame decirte, estás en grave peligro de infiar. Cuando alguien dice que se arrepentirá ya estando cerca de la muerte, cuando alguien cree que en la cama de un hospital podrá, cuando ya tenga coronavirus, decir, perdóname Dios mío, perdóname Señor, yo me entrego, estás en grave peligro. Dios no te va a tomar eso como arrepentimiento. Eso es pavor, pánico, miedo, cobardía, conveniencia, egoísmo, urgencia de que te quite el dolor, pero arrepentimiento no es. A Dios no se le engañe, Dios no te va a tomar eso como arrepentimiento. A ti cristiano tibio o a ti amigo inconverso que ya has oído el Evangelio, pero que no te has querido entregar a Jesús, eso no es arrepentimiento. Es bien importante que sepas algo. Dios manda advertencias, castigos y juicios. Y no son la misma cosa. Yo quiero que conozcas las diferencias bíblicas entre estas tres cosas. Número uno, las advertencias de Dios. Estas son para que tú te apercibas, para que puedas cambiar antes de recibir un castigo de Dios o un juicio. En Isaías 48 nos dice así el Señor, Lo que pasó yo antes lo dije y de mi boca salió, lo advertí, lo hice pronto y se hizo realidad. Por cuanto yo conozco que eres duro y que barra de hierro es tu servicio y tu frente dura como el bronce, te dije esto antes de tiempo, antes de que sucediera, yo te lo advertí. Dios te advierte amigo y con ello te da la oportunidad de que solito te arrepientas. Y cuando no sucede así, dependiendo de la gravedad de lo que estés haciendo y lo que esté pasando, Dios manda entonces ahora sí castigos y juicios y no son la misma cosa. Número dos, los castigos de Dios. Estos son cuando Dios ve que no estás atendiendo a sus advertencias, que has estado fallando en ciertas cosas, entonces Él te envía castigos que no son condenatorios en su totalidad, sino solamente preventivos para que te vuelvas a ir. Salmo 39.11 dice, Con castigos por el pecado corriges al hombre. Levítico 26 dice, Si aún con esto no me quisiste oír, sino que procedes en oposición a mí, yo procederé en contra de ti con ira y te castigaré siete veces por tus pecados. Y entonces se humillará tu corazón y circunciso y reconocerás tu pecado. Y entonces yo me acordaré de mi pacto. Pero tendrán que someterse al castigo que les daré por sus maldades, por cuanto menos preciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos y mandatos. Pero aún con todo esto, dice el Señor, estando ustedes en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para exterminarlos para siempre. Fíjate cómo en medio del castigo, si se humilla el corazón de esa persona y se arrepiente, Dios le perdona y le quita el castigo. Porque el propósito del castigo era que la persona se arrepintiera de sus obras. Un juicio de Dios es cuando Él te envía algo que ya es para tu muerte o condenación eterna. Y nada hará a Dios cambiar de parecer cuando ya Él te decretó juicio, porque ya te condenó, aún en vida. Y es que muchos cristianos creen por no leer la Biblia, que Dios solamente condena al momento de que alguien muere y que ya ahí Él verá si está condenado o salvo. Y no es esto así. Te voy a demostrar en varios versículos que Dios condena, aún en vida, al que ya ha sido repetitivamente ofensor a su nombre, a su Hijo, a su palabra, que ha rechazado su Evangelio ya conociéndolo o habiéndolo escuchado alguna vez. En Ezequiel 5 dice así, Así pues ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré, ojo mi hermano, y haré juicios en medio de ti, ante los ojos de las naciones, y esparciré a todos los vientos lo que quedare de ti. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que ciertamente por haber tú profanado mi santuario con tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no te perdonará, atención mi hermano, mi ojo no te perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de epidemias, y será consumida de hambre en medio de ti, y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Nota la diferencia entre los castigos y los juicios. Cuando ya Dios manda juicios, como epidemias, plagas, espada, ya no hay lugar para que se arrepienta la gente. Si ya llegó la plaga y te dio, lo más probable, aunque puede haber alguna excepción, es que ya estés condenado por ese juicio de Dios. Alguien dirá, eso era Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no es así. Bueno, para ello te recomiendo también que veas el video que subiremos después de este, que se llama ¿Tribulación? ¿Sellos? ¿Trompetas? ¿Qué momento del Apocalipsis es el COVID-19 exactamente? De esa manera comprenderás otros pasajes temibles del Nuevo Testamento para aquellos que están jugando con Dios. Donde Dios muestra una vez más como Él juzga y condena a la gente aún en vida, a aquellos a los que ya se les ha hablado el Evangelio y no han querido la verdad para salvarse. Llega un momento en que Dios decreta ira para juicio y para condenación, aún estando la persona viva. Uno de tantos ejemplos de esto lo podemos ver ahí en Segunda de Tesalonicenses, donde dice Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para salvarse, por ello Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira con el fin. Atención, atención a esto mi hermano, con el fin de que sean condenados, condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No son palabras mías hermano, así lo dice el Señor. Él emite juicios a la gente aún en vida, cuando ellos ya conociendo su palabra se empeñan una y otra vez en desechar y despreciar esa palabra de verdad y quieren jugar a arrepentirse hasta que supongan que viene el peligro apenas entonces. Pero no les será tomado en cuenta eso como arrepentimiento, están en peligro de muerte y de condenación de infierno esas personas si no se arrepienten ahora. Esto que está sucediendo con la epidemia del coronavirus no es una advertencia de Dios. Las advertencias ya las dio antes, con todo lo que nosotros hemos predicado al mundo en estos años pasados. Ya llegó el juicio, la gente está muriendo por miles. Si tú aún no estás enfermo y estás viviendo ahorita como muere la gente, para ti entonces está siendo este momento todavía una advertencia. Te puedes arrepentir ahorita, hoy. Pero cuando ya estando advertido con todo lo que estás viendo hoy, ayer y semanas pasadas, y no te arrepientes, cuando caiga sobre ti la enfermedad ya será juicio. No podrás arrepentirte porque el Señor no te escuchará. Dice así en Zacarías 7.13 Y aconteció que así como Jehová clamó y no escucharon, también entonces clamarán y yo no escucharé, dice Jehová de los ejércitos, sino que los destruiré con torbellino por en medio de las naciones y la tierra será desolada. Cristiano que estás tibio o en pecado, o a ti mi amigo que no te has querido entregar a Jesús, ya habiendo oído del Evangelio, no juegues con Dios. Dios te está llamando, hoy te puedes arrepentir, mañana que ya vengan los síntomas, lo más probable es que ya estés condenado. Y alguien dirá, entonces ¿quién podrá escapar de todo esto? Bueno, quiero darle un mensaje también a la gente que es inconversa, pero que nunca había oído el Evangelio antes. Aquellos que apenas empiezan a recibir el mensaje evangelístico en algún lado, o que apenas les están hablando la palabra de Dios, o que nunca les habían hablado antes y que les llega la enfermedad y la plaga que estamos viviendo. Si esas personas aún ya con síntomas escuchan el Evangelio y se vuelven a Jesús y se arrepienten, esas personas sí podrán salvarse. Si tú que me escuchas y ya estás enfermo, si ya tienes estas plagas, esta peste, los síntomas, arrepiéntete hoy, Dios sí te salvará porque tú no habías desechado el Evangelio, tú no habías escuchado, tú todavía estás a tiempo, arrepiéntete, Cristo te ama y te salvas y te arrepientes de verdad hoy. Y si sana será para servirle, no para jugar, sino para servirle. Pero tú mi amado hermano que eres cristiano y estás en pecado o eres tibio, y tú mi amado amigo que no te has querido entregar a Jesús, a pesar de ya haber oído el Evangelio, estás en peligro. Dios no quiere que te condenes y que te pierdas, yo tampoco lo quiero, te hablo así de fuerte y tan claro porque te amo, no quiero que te pierdas, arrepiéntete hoy, hoy es tu día de salvación, hoy aún estás a tiempo, mañana ya será tarde, no te tomará Dios como arrepentimiento cuando ya estés con la enfermedad, hoy estás a tiempo, hoy arrepiéntete, hoy estás a tiempo, Dios te bendiga. Mi hermano, comparte esto con familiares y amigos que no han querido entregarse y que están en grave peligro. Ayúdanos a evangelizar, cuando compartes el video tú evangelizas también y estás salvando almas. Te mando un abrazo en el amor de Cristo hermanito, Dios te bendiga, Cristo viene.